El próximo martes se conmemoran 43 años del derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza en 1979, que hoy la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo celebra con un acto partidario del FSLN, aunque al igual que en 2021 no se atreven a convocar a un acto de masas en la Plaza de la Fe y realizarán un evento cerrado con invitados en la Plaza de la Revolución imponiendo una cadena nacional de radio y televisión. Conversamos con Mónica Valtodano y Luis Carrión, dos de los protagonistas del derrocamiento de Somoza en 1979, sobre lo que significa hoy, el 19 de julio, bajo otra dictadura familiar y qué salida tiene Nicaragua ante el proyecto totalitario de Ortega y Murillo. Mónica, Luis, gracias por brindarnos esta entrevista sobre los 43 años del 19 de julio, cuando se derrocó la dictadura de Somoza y se celebrará el próximo martes bajo otra dictadura. Daniel Ortega ejerce hoy un poder absoluto en Nicaragua y está empeñado en imponer un régimen totalitario. ¿Qué nivel de apoyo tiene en el propio Frente Sandinista, en sus bases sociales y económicas y en el gobierno este proyecto totalitario? En primer lugar, debo afirmar que el 19 de julio de 1979 fue un día de consenso nacional. Todo el país, todo el pueblo celebró el fin de la dictadura dinástica de Anastasio Somoza y aunque esta celebración ha sido secuestrada desde hace varios años como un acto para rendir culto a la persona de Daniel Ortega, alguna vez la historia recuperará y ubicará en su justa dimensión esta gesta. Ahora bien, a 43 años yo creo que el respaldo que el Frente Sandinista y en particular Daniel Ortega tiene ha quedado casi pulverizado, no solo dentro del pueblo nicaragüense, sino también dentro de las bases del Frente Sandinista, dentro de las bases históricas donde muchos hemos denunciado la deriva dictatorial, ese poder concentrado que ha sometido a todas las instituciones, al ejército y al país entero. Y la mayoría de la gente, aún aquellos empleados públicos y hasta funcionarios históricos del Frente Sandinista, lo respaldan con una gran reserva, es decir, lo respaldan en público, pero al interior no están de acuerdo con lo que está pasando, dependen económicamente de él para llevar el sustento a su familia, para tener trabajo, pero no lo respaldan en sus acciones porque como hemos visto, cada día asumen posturas más radicales, posturas absolutamente demenciales, como lo que pasó con las monjitas, pero en fin, yo creo que cada día pierde más ese respaldo y por eso yo creo que esta dictadura va a caer como cayó también la de Somoza. Este 19 de julio, igual que el año pasado, no se ha convocado a un acto de masas en la plaza, sino a una reunión con invitados imponiendo una cadena nacional de radio y televisión, ¿por qué no hay una convocatoria masiva si tienen todo el poder para acarrear a sus simpatizantes y a sus partidarios? Daniel Ortega reconoce que su poder, aunque aparentemente monolítico, ha sufrido un gran degaste político. Ya no puede, si no es totalmente por la fuerza, convocar esas grandes manifestaciones que en algún tiempo se realizaban para celebrar el 19 de julio. Ortega entonces necesita escenario totalmente controlado, con pequeños grupos de gente que aplaudan según un guión, y evitarse el riesgo de hacer una convocatoria y que esta sea rala, débil y poco entusiasta, como sería llevando a gente por la fuerza, llevándolos comprados, pero sin ninguna convicción para celebrar este día. Entonces yo creo que esa es la razón. No tiene confianza en su capacidad de convocar políticamente a una multitud suficientemente grande. Hay corrientes dentro del Frente Sandinista, esta pugna que se expresó públicamente entre los históricos y Rosario Murillo, o Rosario Murillo y los históricos, ¿cuál ha sido el desenlace? A pesar de que el chino Enoch era un combatiente que reconoció públicamente que había sido parte de los grupos paramilitares, ahora está en prisión, no por haber disparado contra el pueblo y contra los estudiantes, sino por haberse opuesto públicamente a las políticas de Rosario Murillo y haber expresado una fisura que existe actualmente dentro del Frente Sandinista entre quienes no comparten el liderazgo y el rol que juega Rosario Murillo, que es un liderazgo autoritario, vertical y absolutamente antidemocrático. Entonces hay esas fisuras. Lo que ocurre es que la cohesión que se produce cuando hay poder y hay reparto de migajas y hay reparto de privilegio es bastante fuerte. Las fisuras se van a manifestar en el momento en el que el pueblo pueda movilizarse, pueda expresarse. Y cuando hablo de la movilización no necesariamente me refiero a ir a las calles, sino que tenga la capacidad de expresarse y coincida esa movilización popular con los desprendimientos masivos que se van a producir por las divisiones internas que ya hay dentro del Frente Sandinista. Y eso ha pasado no solamente con la dictadura de los Somoza, sino con regímenes autoritarios en todo el mundo que se desmoronan al calor de la movilización y de las respuestas populares que en algún momento en nuestro país van a ocurrir así como ocurrió en abril del 2018. Pero en este momento el régimen demuestra capacidad de mantener activa la represión, imponer una suerte de estabilidad autoritaria. ¿Dónde se ubica en este esquema, Luis, los empleados públicos que no son paramilitares? Unos dicen estoy defendiendo un trabajo, otros dicen estamos secuestrados y otros defienden al régimen de Ortega y la mayoría se queja de que están bajo vigilancia política. Yo creo que esas tres circunstancias que se grimen para justificar la participación dentro del Estado son legítimas, son válidas, son reales. O sea, hay gente que lo apoya, hay gente que se siente atemorizada y hay gente que está defendiendo un trabajo. Pero yo no tengo ninguna duda de que los que están por algún tipo de convicción o por algún tipo de interés material más allá del salario, porque la posición en ciertos niveles del Estado les da la oportunidad de recibir prebendas o de aprovecharse de los procesos de corrupción que se han extendido y se han generalizado, son una minoría, ¿verdad? La mayoría de los empleados públicos, yo estoy convencido y es lo que se observa, están ahí, uno, por temor, y dos, porque no tienen opciones. En Nicaragua, si vos perdés ese trabajo, la gente no tiene prácticamente opciones, como lo demuestra la migración masiva, masiva como nunca, de nicaragüense hacia Costa Rica, hacia los Estados Unidos y hacia otros países. Es decir, la gente no tiene esperanza, no tiene opciones de mejorar su vida y a eso le temen muchísimo de la gente que está en el Estado. Entonces, el Estado no es monolítico y por eso es que tienen vigilancia permanente, incluso sobre su propia gente. O sea, una dictadura como esta, de vocación totalitaria y dinástica, necesita aplicar las mismas medidas de control que le aplica a la población a su propia fila, como lo hemos visto claramente, hasta llegar a la represión, la amenaza y la cárcel, como en este caso, pues, de Chino Enoc. Hace cuatro años el Frente Sandinista con la policía y los paramilitares desató una represión sangrienta con la operación limpieza en Managua, en Masai, en Carazo principalmente y en otras partes del país. De hecho, este 19 de julio están celebrando un aniversario de esa represión. ¿Qué impacto tiene eso en la base del Frente Sandinista? Yo creo que uno de los factores que contribuyó más a la pérdida de respaldo interno y a la pérdida de respaldo nacional fue la brutal represión desatada hace cuatro años. No solamente está demostrado en todos los presos y presas que provenientes de la fila estuvieron y están actualmente en la cárcel, como Dura María Telles, como Ana Margarita, pero también gente como Harry Chávez, como Irvin Larios. Hay un claro repudio a la dictadura y que hagan estas celebraciones sobre estas matanzas. Confluyan a la vez con las celebraciones de hace 43 años. Verdaderamente es atroz, vergonzoso y yo creo que no contribuye a cohesionar, todo lo contrario. contribuye a demostrar el espíritu mafioso, mentiroso, el afán de construir un relato dictatorial, como hacen todos los dictadores, el relato alrededor de un intento de golpe de Estado y justificar las matanzas, de manera que más bien demuestra que los nicaragüenses, como dijo alguna vez Pedro Joaquín, nos hemos quedado sin patria, porque decía él, mi patria es la libertad y cuando no hay libertades de movilización, cuando no hay libertades para protesta, cuando no hay libertades de expresión y de prensa, los nicaragüenses estamos literalmente sin patria. Y estas conmemoraciones atroces de crímenes que se cometieron en todos estos lugares donde se realizaron las típicas operaciones limpieza muy parecidas a las que realizó Somoza en 1978, es una perversión de la historia y es una perversión de los símbolos y de las fechas. ¿Cuál es el futuro del FSLN con Daniel Ortega y Rosario Murillo o incluso eventualmente sin Daniel Ortega? Rosario Murillo está colocada en la línea de sucesión constitucional como vicepresidente. ¿Tiene un liderazgo propio para encabezar una dinastía sin Daniel Ortega? Yo creo que el control que tiene la familia Ortega Murillo del Frente Sandinista y el ejercicio totalitario del poder que está en proceso aún de consolidación van a llevar al Frente Sandinista al desastre, a lo que queda del Frente Sandinista, porque como decía Mónica, el Frente Sandinista está sumamente disminuido y en gran medida es la expresión de alianzas mafiosas entre grupos de poder y grupos económicos que giran alrededor de Daniel Ortega. Rosario Murillo no tiene la misma capacidad de convocar y de reunir a esos grupos. Indudablemente, aunque ella tiene un grado muy importante de control sobre las estructuras del Estado y los pequeños grupos que forman el Frente Sandinista todavía, no tiene el reconocimiento y el liderazgo, digamos, histórico que de alguna manera Daniel Ortega representa. Yo creo que en una circunstancia de que Rosario Murillo sustituya a Daniel Ortega al Frente del Gobierno y del Frente Sandinista, una serie de tensiones y contradicciones que están ahí, que están soterradas, que están controladas de alguna manera por Ortega, van a comenzar a salir a flote. Rosario Murillo no tendría una gestión, un gobierno tan fácil y por el contrario profundizaría las contradicciones porque Rosario Murillo es una mujer profundamente vengativa y vengativa no solo con sus adversarios políticos, sino con cualquiera que discrepe, disienta o la contradiga dentro de las puertas filas del Frente Sandinista. Habría un debilitamiento, para mí, claro, de la unidad, de la cohesión a un de estos grupos mafiosos que sostienen al poder de Ortega. ¿Dónde se ubica el papel del ejército de Nicaragua en esta crisis o en estas tensiones en el intento de consolidación de un régimen totalitario? Y no estoy hablando del general Avilejo, de la cúpula del ejército, sino existe alguna reserva institucional en esta institución frente al futuro de este intento de perpetuar una dinastía. Yo creo que existen reservas de patriotismo dentro de las filas del ejército. Y lo digo porque algunos altos oficiales han manifestado su descontento con el estado de cosas, pero también no han compartido, por ejemplo, lo que pasó con Hugo Torres, con la cobardía del ejército, que no le rindió los honores adecuados cuando murió en la cárcel de Ortega. Pero hay que reconocer que hasta el día de hoy, por lo menos a través de Avilés, Ortega ha logrado controlar el ejército. Y lo hace de la misma manera que lo hace con el resto del FSLN, trafican con las necesidades del pueblo y también consolidan su poder o su capacidad de someterlo sobre la base también de los privilegios, de permitirle los grandes negocios, de permitirle grandes oportunidades para enriquecerse. También creo yo que el ejército, y no solo el ejército, sino también la policía, han sido pervertidos. Pero creo que todavía hay elementos dentro del ejército que pueden reaccionar. Ortega ha construido el caudillismo durante los 43 años. Le tocó jugar ese rol y eso contribuye a ser el elemento que todavía consiste en alguna cohesión en el frente y una subordinación de estas instituciones. Pero nadie se le subordinaría de esa misma manera dentro del ejército o dentro de la policía a Rosario Murillo. Entonces yo creo que ahí hay una reserva que hay que seguir esperando que en un futuro pueda reaccionar, como ha pasado, insisto, en otros procesos históricos y en el mismo proceso de la dictadura de Somoza, donde se produjeron futuras importantes que contribuyeron a ese derrumbe también. A diferencia de ese proceso contra la dictadura de Somoza, que fue un proceso nacional, político, masivo, pero también insurreccional, con un componente de la lucha armada, hoy hay un consenso en Nicaragua en la búsqueda de una salida política cívica. ¿Qué espacio hay de resistencia cívica hoy en Nicaragua, Luis, bajo el Estado policial? ¿O la oposición tiene expectativas en que la presión externa puede producir un cambio político democrático? Sí. En este momento no existen posibilidades de que los sectores anti-orteguistas y pro-democracia se puedan manifestar. Y ese es el propósito de todas las medidas que Ortega ha estado tomando. Mucho de su represión, de su encarcelamiento, de las amenazas, están dirigidas a intimidar, y no a unos cuantos, están dirigidas a intimidar a cualquiera. Y porque cualquiera, aunque no haya tenido mayor participación en las luchas de abril del 2018 y posteriores, puede ir a la cárcel. Y hemos visto casos de gente que va a la cárcel y no sabe a veces ni por qué, o no los dejan salir del país, o los sancionan, o los reprimen de cualquier forma. Tuvimos una oleada de lucha popular en los años recién pasados y ahora hay un retroceso producto de la brutal represión. Estas olas van a regresar. ¿Cuándo? Es difícil decirlo. Pero la dictadura, la situación de aislamiento político interno internacional en que se encuentra, va a ir gradualmente perdiendo la capacidad de mantener el control sobre el país y sobre la gente. Las sanciones externas son importantes, juegan un papel, pero debieran estar enmarcadas en una estrategia más integral, ¿verdad? Política y diplomática, no solo las sanciones como una especie de castigo, sino como parte de una estrategia dirigida a debilitar la cohesión del régimen y dar los espacios necesarios para que ese resentimiento, ese rechazo generalizado que hay al régimen, pero que está aplastado y que está imposibilitado de manifestarse, vaya encontrando los espacios necesarios para acelerar el desgaste de la dictadura y el proceso, su proceso de deterioro que lo va a conducir a un cambio de de alguna manera o lo va a conducir a un cambio democrático, tal vez más gradual, tal vez más rápido, pero inevitable. Mientras tanto, ¿puede perpetuarse el régimen en el poder? Ahora la gente ha escogido el camino de la lucha cívica, yo creo que está pendiente la tarea de articularnos, de conseguir consenso en algunas acciones de las distintas fuerzas, de establecer algunas puentes que a mi parecer tienen que estar basados en la acción concreta, a mi juicio tiene que ver con el accionar de la gente que está en el territorio, la capacidad de ponernos de acuerdo para una estrategia en relación a los presos y a las presas que están detenidos en todas las cárceles de Nicaragua, tenemos que tener capacidad de diseñar conjuntamente estrategias y campañas activas en las que se combinen como decía Luis, las acciones nacionales, las acciones internas, pero también la resistencia y la acción de las fuerzas internacionales. La verdad es que si uno mira el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los organismos financieros como el BESI siguen respaldando a Ortega, entonces la acción internacional está sumamente débil, así nosotros debemos apostar a la consigna de que solo el pueblo salva al pueblo y fortalecer nuestros trabajos y nuestra organización territorial, cada una de las fuerzas, aunque sea en forma separada, pero ser capaces de construir puentes de articulación para la realización de acciones de resistencia en concreto. Y el eje más débil que me parece que tiene la dictadura es su incapacidad ahora de dar respuesta a las grandes necesidades de la población. La enorme migración, los muertos en el río Bravo, la migración hacia otros países de Centroamérica buscando la vida indican que no hay respuesta a las enormes dificultades económicas que está pasando la gente. Hay problemas en el salario, hay inflación, en el país, hay evidente corrupción en el manejo del petróleo y del combustible. Esa es la principal debilidad y es uno de los elementos claves que va a incidir para las explosiones que seguramente ocurrirán en el futuro y que ojalá esta vez nos encuentren más organizados, más articulados para que sean realmente la oportunidad para acabar con la dictadura y para iniciar un camino de construcción democrática y en libertad en nuestro país. Yo creo que es bien importante que las organizaciones que tienen alguna base en Nicaragua trabajen seriamente para consolidarse, para fortalecerse, ¿verdad? y eso es lo que va a permitir en un futuro cercano, espero yo, que estas fuerzas se vayan articulando no necesariamente en una sola, pero sí dentro de una misma visión, dentro de unos mismos objetivos políticos y dentro de una misma estrategia y dentro de una lógica que sea inclusiva. Y entonces eso es lo que tiene que permitir que las fuerzas se articulen y que actúen de manera coherente. Algunas a lo mejor se pueden más adelante fusionar o tal vez no, pero eso no es indispensable, lo indispensable es la acción colectiva compartida y que puedan constituirse en una alternativa de poder, una alternativa política coherente, ¿verdad? frente al régimen. Gracias por ver este video con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal en YouTube necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad. ¡Gracias!